Hello Madre de dios Seguimos aquí en las Misiones Objetivos secundarios Queda mal como quieras Entre los tiempos de carga Entre un campamento y otro Sale mas a cuenta ir andando Y aparte que te corta menos el rollo A ver cuantas moraditas tengo Si nos pillan Les contaré que me obligaste a robar toda esta mierda A punta de pistola No es nada personal Es increíble Joder macho 140 Hay como un camino por ahí también Creo que lo amarillo es el camino por donde ir Hacen falta flechas de escalada Después de regular Que baúl es este? Que baúl es este? Si me caigo me mato? Creo que no Y Parecia mas alto Que cojones? Baúl de que es eso? Baúl? No entiendo nada con lo del baúl Ponle mas para abajo No? Esta caida ya parece un poco peor O no? Como? 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 No entiendo nada He profile Corey En serio? O no! ¡Suscríbete! 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 Cómo no entiendo nada ¿Dónde está el pavo? ¿Qué tal? ¿Has visto la mina junto a la antigua instalación soviética? Muchos de los nuestros murieron Muy interesante ¿Y tú qué dices? Muchos de los nuestros Trabajaban en las minas para los soviéticos Incluso después de que los sacáramos De allí murieron de una extraña enfermedad ¿Pero qué cojones? Los soviéticos abandonaron este lugar A toda prisa y dejaron restos Por todo el valle Aprovechalos Estoy aquí para ayudar ¿Qué puedo hacer? Nuestra primera tarea es averiguar Todo lo que podamos de los invasores Nos será útil cualquier información Que recabes en la antigua prisión No te voy a mentir Será peligroso Pero la información bien merece el riesgo ¿Nos ayudas? Iré allí en cuanto me sea posible Aquí estaré Y... Gracias Esto es ruso Parece que estas señales apuntan a un lugar cercano Pero no consigo entenderlo Mmm Mmm ... Seguimos ... ... ... ... ¡Vamos! Este baúl ¡Vamos! 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 Acá lo hacemos ¡Vamos! Otra media hora de carga ¿Qué le vamos a hacer? Déjame ir. ¡Vamos! ¡Vamos! Men no. Sí. ¡Vamos! 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 ¡No puede ser! ¡Madre de Dios! ¡Vamos! 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 Hay un sendero aquí. Muy desgastado.